Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es David Ortiz, soy estudiante del Instituto de Artes Culinarias Cuisine. El día de hoy vamos a realizar una torta de naranja, por lo cual vamos a necesitar los siguientes ingredientes, que en este caso sería harina, que son 225 gramos, mantequilla 225 gramos, 4 huevos, 225 gramos de azúcar, ralladura de naranja, 150 mililitros de zumo de naranja, 7 gramos de polvo de hornear, 3 gramos de sal. Vamos primero a cremar la mantequilla con el azúcar. Esto vamos a ayudarnos con una espátula pastelera. En este caso vamos a utilizar solo para cremar el azúcar con la mantequilla. Este proceso nos ayuda a blanquear la mantequilla y quitarle los olores que esta genera y también a implementar y mezclar bien el azúcar. Ya después de tener ya cremada la mantequilla y el azúcar, procedemos a agregar los huevos. Es importante saber que para agregar los huevos debemos hacerlo uno por uno, ya que esto nos ayuda a que no se corte la masa. Seguimos agregando los huevos huevos hasta terminar con todos. Después de terminar de cremar los huevos con la mantequilla y el azúcar, agregamos, mezclamos los materiales secos que tenemos, que en este caso sería la harina, el polvo de hornear y la sal. Al tener esto ya listo, lo agregamos con lo previamente batido con la azúcar cremada y la mantequilla y los huevos. Batimos esto para que nos ayude a quitar los excesos que hayan quedado en el fondo y nos ayude a dejar con una mayor consistencia y no haya riesgo que se dañe la torta. Terminado, agregamos la mezcla con los secos. Sucesivamente agregamos la ralladura de naranja y el zumo de naranja. Después de agregar el zumo de naranja, lo incorporamos bien de manera envolvente. Estos movimientos los realizamos para que la torta pueda tener más esponjosidad y pueda elevarse. Este proceso hay que realizarlo bien, ya que si se realiza mal la torta podría dañarse y salir de un tono marrón. Al ya tener la masa lista, lo vamos a colocar sobre un molde previamente engrasado y polvoreado la harina. Esto evita que se pegue y se queme al momento de enviar al horno. Hacemos estos movimientos para que la masa se logre esparcirse bien en todo el molde. Al tener listo ya nuestro molde con la torta ya lista para hornear, vamos a proceder a mandar al horno previamente calentado a 175 grados centígrados por 40 minutos. Si quieres aprender más sobre la elaboración de tortas o otros postres o cocina en general, te invito a conocer Cuisine, ya que te otorga títulos artesanales en un año en las carreras de cocina, pastelería o panadería. Al haber transcurrido los 40 minutos, me ha dado tiempo para despejar toda mi área y tener limpio para poder ya sacar la torta y desmoldarla. Lo sacamos con cuidado y procedemos a apagar el horno. Al haber transcurrido el tiempo de enfriamiento, le saqué un plato para poderlo presentar y presentarle a ustedes. Bueno, esta ha sido la receta que he querido presentarles el día de hoy. Espero que les haya gustado y les sirva y puedan practicar en casa. Nos vemos en una próxima ocasión.